Cartagena y Bolívar es un departamento y ciudad de víctimas. Más de 120.000 familias se ubican hoy en la ciudad de Cartagena. Guillo Peña está comprometido en buscarles solución a la problemática que hoy estas familias no han tenido, ya que el Estado las ha tenido desatenidas. Por eso Guillo Peña se compromete con la formulación y gestión de proyectos de gran impacto para que estas familias puedan resolver su problema. Guillo Peña, a la Cámara, Partido Liberal, marca 102.